¿Cree usted que los artesanos deben pagar cuando participan de una actividad? Hoy hablamos de eso, aquí en Vida de Nosotros. Bienvenidos a Vida de Nosotros. Gracias como siempre por acompañarnos y gracias por todas las sugerencias que nos traen todos los días. Hoy quiero hablarles sobre si a los artesanos se les debe o no cobrar cuando participan de una actividad. Tal y como está la ley en las actividades más grandes, de gran envergadura, la ley establece un tope de 45 dólares por el espacio que uno va a utilizar. Pero la ley es muy ambigua y no especifica quiénes pueden cobrar esto, no especifica claramente cuándo, cómo, en qué circunstancias, cuántos días va a durar la actividad. La ley es muy, muy, muy abierta y se ha prestado para que en la gran mayoría de las actividades sea mucho más lo que pagamos por el espacio. Y entonces, tal y cual como está la ley en estos momentos, pues queda de cada artesano con la naturaleza de su negocio y por la experiencia que tiene con estas actividades o con este productor o promotor, decidir si quiere o no pagar esa cantidad que se le está pidiendo. Pero hoy quería hablarles sobre otro tipo de actividad o otro tipo de situaciones que suele darse. Estamos hablando de entidades como colegios, como iglesias, como comunidades que organizan actividades e invitan artesanos. Los artesanos siempre somos un atractivo y al público le encanta ver a los artesanos cuando hay una actividad. El problema es que estas actividades suelen ser actividades bastante pequeñas en términos de la asistencia del público. Y a veces nos quieren cobrar, ya sea porque están recaudando fondos o ya sea para cubrir los mismos gastos de la actividad. Y la verdad del caso es que a veces se nos hace muy difícil. El artesano, y yo creo y yo sé que muchos artesanos tienen la misma creencia, aparte de vender, tenemos también la labor y el deseo de difundir la cultura, de llevar un mensaje al público y de educar al público. Pero tenemos unos gastos que cubrir y si encima de que vamos a ayudarlo y a cooperar con su actividad para que usted quede bien, pues no podemos pagar. Más cuando sabemos que es muy probable que no tengamos buenas ventas. Aparte de eso, cuando usted organiza una actividad, usted no puede llamar al artesano días antes porque son cosas hechas a mano, no las hacemos de un día para otro. Así como también la mayoría de nuestras actividades, nosotros lo planificamos con meses de antelación, así que es difícil conseguir artesanos de un momento a otro. También tenemos que tener ciertas facilidades y son facilidades que no son exigencias. Es lo normal que se le da a cualquier ser humano. Tenemos que tener acceso a un baño. Tenemos que tener acceso a un estacionamiento y a un lugar seguro donde podamos descargar nuestras cosas que normalmente son bien pesadas. Tenemos que tener acceso a algún lugar de comida. En muchas ocasiones, pues, se les pasa eso y ni siquiera nos traen un almuerzo y estamos muchas horas allí y no tenemos acceso a una cafetería o algún sitio de comida. Tenemos que tener acceso a electricidad. Si es la actividad al aire libre o pues llevamos nuestras carpas o debe de haber carpas, pero eso tiene que estar coordinado porque no vamos a estar allí a aguasol y sereno. Así que a la hora de planificar su actividad, si usted le ha tocado en su compañía que tiene que hacer el día de la secretaria o el día del administrador, no sé qué, tome todo esto en cuenta. Nosotros vamos a ayudarlo a que su actividad luzca bien. Usted a la vez nos ayuda a nosotros a promover la cultura, pero tenga en cuenta que no va a haber una gran renumeración económica para nosotros. Y entonces, tenga eso en cuenta y tenga todas estas facilidades disponibles para nosotros y no pretenda cobrarle a los artesanos, mucho menos cuando nosotros vamos a ayudarlos a ustedes. A casi ningún artista, a ningún artista se le cobra por presentarse en un sitio. Así que los artesanos no somos rellenos. Los artesanos no somos, pues algo para que usted luzca bien, los artesanos también somos artistas. Y tenemos un valor increíble en la cultura puertorriqueña y en la sociedad puertorriqueña como opción, como liberación de ciertas actitudes y ciertas cosas que están sucediendo en nuestro país y como un caudal de conocimiento muy grande en Puerto Rico. Así que entiendo que no debe cobrarsele a los artesanos cuando van a ser parte de una actividad. Quisiera saber sus opiniones, quisiera saber qué más tienen que... porque sé que sobre este tema hay mucho que decir, pero más que nada las personas que organizan este tipo de actividades, quería dejarles el mensaje de que los artesanos somos invaluables, que somos también artistas y que no se nos debe cobrar cuando participamos de una actividad. Gracias nuevamente por estar aquí. Comparte este video sobre todo a personas que no sean artesanos, personas que no sepan... porque ese es el propósito de esto, dar a conocer lo que es la artesanía, dar a conocer el trabajo que pasamos y la labor que tenemos cultural en nuestra isla. Gracias.